Primero Una huella está escrita en el firmamento En recuerdo oriental es el juramento Canten huella paisanos que tu hito sepan Ahora hay leyes que rigen si alguien discrepan En la plaza está el pueblo frente al cabildo Todos los orientales curan lo mismo Respetar y regirnos por nuestras leyes Que en la patria no mandan rey ni vi reyes Una huella cantemos con emoción Nuestra patria ya tiene constitución Segunda vuelta A la huella Una huella está escrita en el firmamento En recuerdo oriental es el juramento Canten huella paisanos que tu hito sepan Ahora hay leyes que rigen si alguien discrepan En la plaza está el pueblo frente al cabildo Todos los orientales curan lo mismo Respetar y regirnos por nuestras leyes Que en la patria no mandan rey ni vi reyes Una huella cantemos con emoción Nuestra patria ya tiene constitución Que en la patria no mandan rey ni vi reyes La patria ya tiene constitución Quedan la patria no mandan rey ni vi reyes Que en la patria no mandan rey ni vi reyes Y yo leyes que la patria no mandan rey ni vi reyes Gracias.